vamos a llevar el tesla al doctor vamos a llevar el tesla al doctor porque tengo un mes que el tesla no se conecta perdón un mes que el tesla no se conecta a internet se conecta a veces yo he tenido que llegar al punto de compartirle wifi desde mi teléfono al tesla para poder usarlo porque muchos dolores de cabeza entonces hoy precisamente hoy que lo voy a llevar a test el carro manejando solo usted no se preocupe precisamente hoy que lo voy a llevar en la señal está quien y cabe ahí entonces nada vamos a ver qué me dice tesla yo le voy a ir dando detalles de todo lo que suceda obviamente de todo lo que de todo lo que suceda está medio complicado si anda sin internet yo iba a hacer un vídeo de eso de cómo funciona el tesla sin internet si ustedes quieren díganme para que ustedes vean que un teléfono es un carro es una computadora que debe estar siempre conectada es una computadora verdad el tele es una computadora debe estar siempre conectada pero lamentablemente lamentablemente no lo está no funciona bien el mapa yo puedo doble en rojo aquí por aquí ya estoy llegando yo estoy a tres minutos de la de la de la tesla y hay demasiado tesla demasiado tesla tú comienza a ver por aquí pero si usar el carro sin internet señores es un pesar no se conecta no 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 puede tener acceso al mapa no puede escuchar música que no puede hacer nada realmente no lo y los otros días yo tengo que decirle los otros días las cámaras no estaban funcionando ni el internet ni la cámara ni nada era como que water fridge pero vamos a ver gabriel me dijo que yo le hace un examen y ven todo que vamos a ver tengo aquí mi máscara porque estoy estoy haciendo todavía ya no tengo ya no estoy yo sigo teniendo el kobe pero ya yo no contagio a nadie ya yo estoy fuera de la cuarentena ok el kobe es contagioso la primera dos semanas soy yo hice mis dos semanas de cuarentena en verdad son 10 días pero yo hice dos semanas no no es que puedan dar sin máscara pero puedo andar sin problemas que recuerdan el vídeo cuando venimos a comprar el lexus no 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 vm no 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 toyota no 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 XI ¡Tesla! ¡Sí! ¡A recoger este! A mirar el link donde está, al lado 9 y media en mi cita, solo 9 y 24, así que estamos llegando a tiempo con timer yo iba a llegar con altitud, porque es que la otra vez yo vine muy pendejo yo iba a llegar con altitud Hey, the Tesla is not connecting I don't know, now it has reception, but nunca tiene signal no, no puedo decir signal nunca tiene internet, voy a decir and it's very, very, very bad, because in the morning when I try to go out I cannot put the heat on I cannot do anything, because it doesn't connect to the internet OpenEnglish.com Tengo meses sin internet en el Tesla, y hoy precisamente hoy que logré hacer una cita para llevarlo a a Tesla, hoy el internet y hoy el internet anda en full Llegando al tele mira, tienen el rojito aquí y tienen unos cuantos aquí ya dicen no parking please pull forward espérate, espérate, espérate aquí miren ese azul que sicario eso no es el mismo azul este es el azul de Tesla eso mucha gente lo pintan diferente miren todos los Tesla ahí señores Tesla por pila yo lo voy a tener que parquear lejos y caminando imagínate diablo loco pero y donde el parqueaba aquí aquí será oh my god chicos estoy super emocionado señores me dieron un carro me van a quitar este pero me dieron un carrito ya donde vamos a meto esto con mucho barrio a ver oh my god que le digo señores se van a tardar unas horas me dijo ah no que nos vamos a tardar unas horas que tiene que dejarlo aquí y yo ok me dijo como que mira nos vamos a tardar unas cuarenta horas y yo y como así si porque es un problema que puede ser el connectivity board y eso ya tienen que abrirlo y repararlo y eso seguro 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 lo máximo lo máximo es tres horas tú quieres esperar aquí yo no obviamente no aunque yo estoy a treinta minutos de aquí pero coño espera tres horas y me dijo ah no pues ven ahorita buscado y yo como un huevon otra vez me iba yo ay señores le iba a fallar yo y me llené de valor así porque yo le dije a ustedes que yo le dije a ustedes voy a venir más valiente voy a venir más lleno de valor aquí y le dije mira como un hombre le hablé no que tengo este problema que si ok tengo este problema y vaina y el ah ok está bien te lo podemos arreglar me dijeron no que vuelve entre horas y yo vuelve entre horas pero no en verdad en verdad yo estaba asustado y yo me iba así y cuando abrí la puerta dije hey you guys on the owner car así mismo le pregunté con la mala educación mía mi inglés malo yo tengo que yo tengo que practicar más mi inglés yo he perdido mucho yo hablo inglés y lo entiendo y todo y me entienden pero el inglés lo tengo lo tengo bien bien quemadito tú sabes y no tengo mucha educación al hablar tengo que ser honesto con ustedes you guys have a loaner car cause I gotta I live far yo lo hubiese hecho así más bonito no yo dije you guys don't do don't do así en la forma negativa que Diana me lo critica mucho eso pues sí entonces yo solo dije así como no de mala manera pero no no de manera educada me entiendes y él me dijo ay ay I think we have one a dar un review un pequeño review al carrito este carrito el tesla modelo 3 este el que tiene Gabo tu sabes yo estoy manejando como el carro que tiene Gabo eh pero que te digo sucio que está oh my god sucio eh el gui eh oh my god oh my god me siento con los airpods ah coño pero si lo usaron oh my god oh my god o sea es que tú te imaginas el el sucio y es como no sé si se puede ver en cámara pero si tiene un poco como cerilla o algo así eh oh no yo prefiero pagar los 20 dólares como nuevo mejor oh my god porque está tan sucio y esto no está frenando tampoco se está frenando mucho parece como está está en full carga tiene 275 millas está cargado full eh no tiene carga y tiene un speed limit seteado a 85 mira aquí está la tarjetica ahí está el número parece el número que es eh pero está sucio sucio como que como que atrás Alicia corrió atrás parece para que tengan una idea que ustedes conocen todos y ustedes conocen a Alicia nada pero estoy muy con oh no tiene jajajaja jajajaja de qué año será este no tiene guía caliente oh my god este carro no tú estás loco sin el guía caliente yo le voy a preguntar a Gabriel Gabriel debe tener guía caliente porque es una vaina muy mala que no se caliente el guía y mucho menos aquí en Chicago baby yo conduzco en Shield hay un estándar y hay otro Shield el Shield es lo que hace que 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 le acelere así y este me siento bajito 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 el Shield es lo que yo eso es el estándar tú ves que me dispara para atrás pero el Speed Limit está a 85 no me puedo pasar de 85 eh nada vamos a seguir grabando para cuando yo vuelvo ahorita y tiene y tiene y tiene full soft drive tiene full soft drive también activo con el Speed Limit a 85 y el full soft drive este tendrá en la ciudad tendrá el Beta si tiene caliente en los asientos eso sí ahí ve el carro señores manejándose solo full soft drive tiene el mismo que el carro mío yuuu que pego el carro esto es me va a llevar a la casa directamente y le vamos a dar un review al carrito ya le dije que está sucio era bien sucio bien sucio es una versión más vieja mire esto es como de fibra no sé de algo carbono pero esto como se abre el mío el que yo tengo se abre así se abre para allá y no te ocupa este espacio me entiendes entonces aquí eh otra gran diferencia es que los míos tienen el USB tipo C aquí que esta una versión de otro año será ok porque el de Gabriel también es como el mío este tiene el USB tipo el USB normal lo tiene ahí tú ves este tiene USB normal entonces yo sacando los cables que va a cargar mi teléfono oh mira como esto se abre ok ok ahí está el USB USB normal y aquí no tiene nada el mío tiene wireless charging aquí este no no tiene no creo que eso sea tan feo así no creo que eso sea wireless charging vamos a ver no creo no ni una verga el mío tiene wireless charging ahí esto es de vaina aquí de fibra esta cosa está bien bien cambiado no porque fue ah por lo jodito marciano ya ahí cerró eso sabe bien pero no tiene funcionalidad eh ah mira tiene este cosita que quiere hacer los robos no tiene eso ah pero no cabe en el mío no el mío más alto después de ahí todo es muy similar la puerta para abrir la puerta el carro todo muy similar y mira lo que yo estaba diciendo del chill del driving mode que yo ah y te dice es sport el mío dice estándar y chill que lo pongo en chill siempre manejando en chill ahí están los las millas y nada vamos a volver para vamos a ver el carro en 40 todo yo espero que me le echen aire el mío el aire está bajito 90% me lo dieron nada vamos a volver y ahí te vieron todos los detalles esto es igual lo único que no este nos calienta vamos a volver cuando me den el carro hay que amar ese cielo eh eh Ani mira eso mira eso parece de muñequito son las 3 son las 4 de tarde señores parece que son las 7 de la noche mira mira ese cielo el cielo vale la pena en verdad eso sí señores le he dado cajeta al carro hoy porque hoy fui a ver casas y hoy vimos como 10 casas le metí millas de carro mira me lo dieron imagínate me lo dieron en 270 millas y tiene 192 sí andaba viendo casas esos son más videos que vienen por ahí ando recogiendo a Alicia no me han llamado todavía son las 4 y 25 de la tarde parece que el carro tenía un problema un poquito más grande de lo que yo pensaba porque imagínate tú son las 4 y 25 yo esperé lo mago porque me voy a buscar a Alicia a ver si en el transcurso yo buscando a Alicia ellos me llaman para no tener que ir o al del carro y después salir a buscar otro pero miren que bello está el cielo miren eso hoy fue una vez como 200 casas es un video que le vamos a hacer próximamente que andamos buscando casas y ahí vamos a explicar muchísimas cosas eso es lo que viene para Marciano Vlog ahora es el letrerito de que de que el límite de 85 me tiene loco otro detalle que he visto es que atrás no hay luz atrás no hay luz aquí atrás mi carro tiene lucecita atrás he visto varios detalles detallitos así chiquitos interesante mostrarlo pero miren ese cielo señores sigan viendo a ver si Alicia reacciona diferente o a ver si Alicia reacciona diferente al carro vamos a ver hola baby yo dije no espería si puede ir a mi mi a mi mi casa ah está bien a tu cumpleaños a tu cumpleaños Ali mira el carro ahora que le pasó que tu crees de este carro esta sucio si no tu te vas a poner tu cinturon porque el signo lo tengo ven siéntate parece que el problema del Tesla era malo pero a que hora fue que mandaron eso o eso fue ahora que lo mandaron que dice hace 20 minutos de que hola este es Dominic de Tesla necesitamos quedarnos con el vehículo hasta mañana para completarlo te hago el update ok y ahora leelo en inglés mami leelo en inglés 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 en la mañana perdón por la inconveniencia ahora en inglés en inglés lo peor lo peor lo peor lo peor lo peor de que me prestaran un Tesla tener que cada vez que me bajo la llavecita y poner y buscarla y o sea me devuelvo cada vez que me bajo en el carro en el Tesla mío cuando yo me monto se enciende yo solamente tengo que pise el freno pero la la el teléfono sirve como una llave cuando me desmonto se cierra aquí no yo tengo que cerrarlo dale al cosita para que se cierre y para abrir lo tengo que venir y pasar la tarjeta horrible pero es un loaner car ok yo me estoy diciendo algo malo pero no es que me duele tampoco ok pero si usar la tarjeta no es bueno en el teléfono la tarjeta para emergencia bueno señores ya vieron vamos a amanecer con el Tesla de Tesla ya lo creo que va mira lo que yo le estoy diciendo yo tengo que venir aquí para que se cierre y dale al botoncito ahí de cerrar aquí ya ahora le doy y ahí se cierra a los atracadores si ustedes ven un Tesla con esto abierto es porque no lo cerraron y posiblemente la llave la dejo adentro de la persona venimos nos vemos mañana señores ahora sí nunca le he enseñado esto de como el carro se parquea solo tú tienes que poner la señal así de que te va a parquear y te para al lado de un carro así y el calculo y me sale aquí dale aquí para comenzar entonces start le voy a pum Autopark In Progress mira eso cómo se mueve la versión se parquea mejor que yo se parquea mejor que yo uff uff uy qué freno viene viene mira cómo ella se mueve señores uy a ver estaba saliendo otra vez cámara encendida Oh my God Pan Diablo, coño No, papá La tecnología, señores Mejor que yo se parquea Ya Auto Park Complete, baby Bueno, señores, miren cómo se parqueó Yo me hubiese parqueado más pegado de aquí O sea, no se mete al content Esto es el content Mira, la gente pisa un poquito el content No está tan alineado Pero Yo lo voy a dejar ahí, yo no voy a pasar trabajo La tecnología es pulsada Miren ahí Esto ya está un poquito afuera Pero no me duele Además, yo me voy de una vez, yo no voy a durar mucho aquí So, para qué joder Pero mi carro también lo tiene Yo lo único que nunca se lo había enseñado Porque a veces es difícil para que te salga Te tiene que salir el botoncito Como que analiza Si está bien para el parquearse No es como que tú lo das Y él se parquea No, 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 no El analiza y te sale la señal Te puedes parquear mamón Te puedo parquear mamón No toquen nada Yo me encargo Pero ahí está señores Otro día con el nuevo carro Que en verdad es viejo Pero es nuevo para mí Pero bueno Ahí está Una experiencia Vamos a continuar Todavía estoy esperando que esté en la Miami Bueno, señores Así termina el dedito Voy a tener que poner el carro a cargar ¿Cuánto? Yo lo dejo abierto Yo digo, cierre el carro ¿Cómo está? 49, Dani 49 Pero yo lo quiero poner a cargar Después de las A la una Y a la Para que caiga un poquito Nada más Ah, no Porque me Me llegó un mensaje de Tesla Que decía Que para el 3 de diciembre Señores Todavía llamo a 30 Tres días Se va a estar el carro Para que me lo den Mira, la última vez que lo cargaron Fue aquí en Bullingwood El 19 de noviembre Fue la última vez que cargaron este Que comienza a cargar a las 3 de Ah, no Que comienza a cargar a las 3 de la mañana Y el límite de carga Que sea lo mínimo ahí Yo no lo voy a usar mucho Y yo no quiero ponerle más De lo que yo voy a necesitar Señores Así es Así es Que cargue hasta ahí Tiene 48 millas Así se termina el video Porque Tesla Necesita Cambiarle la computadora Al carro Vamos a hacer otro vlog Entonces cuando lo vayamos a buscar Buscando el carro de Tesla Que va a comenzar a cargar A las 3 de la mañana Ay, espérate Nada señores Estamos medio jodidos Tesla Tiene que cambiarle la computadora Y por eso es Que se van a tardar más Algo que iban a tardarse 3 horas Me dijeron Que me vuelvo en 3 horas Yo como pensé Como iba a volver en 3 horas Como ellos no te lo chequean Y te dicen Eso está mal por Tesla Que ellos deberían de Chequearte Y decirte Mira Vamos a tardarnos tanto Antes de yo irme del sitio Porque entonces Me llevo el carro Dejo cosas que yo iba a necesitar En el carro Para el mismo día Y hoy no la puedo tener Por eso Así que así termina el video de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video